Estudiar al ser humano, sus procesos biológicos y su cultura ahora es posible por medio del Laboratorio de Antropología Biológica, proyecto gestado en el corazón del Centro de Investigación de Antropología. El Laboratorio de Antropología Biológica es una idea que se viene gestando desde hace mucho tiempo en la Universidad de Costa Rica y cuando se funda el Centro de Investigaciones Antropológicas hace ya un poquito más de dos años. La idea adquiere todavía mayor profundidad, mayor presencia. Se han hecho inversiones para que esta idea sea realidad. De acuerdo con Carmen Araya, quien tiene 42 años de prestar servicio en la Universidad de Costa Rica, este nuevo laboratorio permitirá el estudio de las poblaciones humanas contemporáneas y realizar investigación y proyectarse socialmente con estudiantes y profesores de la escuela. La antropología biológica es como una especie de puente para el entendimiento de las poblaciones humanas, su biología y su cultura. Entonces, la labor de nosotros es justamente poder entender cuál es esta relación. En América Central, incluyendo a Costa Rica, se ha realizado muy poca investigación en este campo. Con este nuevo espacio, además se pretende ampliar las oportunidades de trabajo de los futuros profesionales en antropología y aprovechar la posición geográfica de Costa Rica para hacer estudios sobre migración. El objetivo de desarrollar el laboratorio de antropología biológica dentro del CIAN es aprovechar esa posición ventajosa para consolidar las capacidades de investigación desde las universidades centroamericanas con impacto internacional. El laboratorio de antropología biológica es pionero en nuestro país. Desde hace dos años se ha estado buscando financiamiento para dotarlo de más equipos y recursos de enseñanza.